La píldora de hoy consiste en aclarar qué es una pandemia, dado que es un término que estamos utilizando a diario en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en conversaciones entre amigos. Muchos de los ciudadanos con los que suelo convivir y con los que suelo relacionarme me han preguntado qué es exactamente el término pandemia. Pues bien, etimológicamente el origen de la palabra deriva del griego y se divide en dos partes. Pan, que significa todo en griego, y demos, pueblo. Médicamente lo empleamos, sería todo el pueblo, pues a hablar de cualquier enfermedad que sea de nueva aparición y que tenga una propagación mundial. Según la definición de la OMS del 24 de febrero del 2010, se denomina pandemia, efectivamente a eso, a propagación mundial de una nueva enfermedad. Para que consideremos que puede producirse una pandemia, se deben confluir tres circunstancias. Una, que el virus nuevo que aparezca, que produce la enfermedad, no haya generado inmunidad o no existe inmunidad, o sea, defensas en los ciudadanos, en la población, frente a él. Que dicho virus tenga la capacidad de producir enfermedades enfermos, que terminen desarrollando una enfermedad grave, incluso la muerte, y que además el virus sea capaz de transmitirse con eficacia de persona a persona. A lo largo de la historia ha habido muchos casos de pandemias muy famosas y muy conocidas, como la plaga de Atenas en el tiempo de la guerra del pelo que analizó por el año 430 o así antes de Cristo, la mal llamada gripe española del 1918, la gripe A, hace una década, y ahora la pandemia que nos azota es la del coronavirus. Del coronavirus hablaremos próximamente y esta era la píldora del día de hoy, la explicación de lo que es una pandemia. espero que les haya servido y que se cuiden mucho y sean felices.